al igual que como pasó con el Omnitrix FX cuando salió el primer Omnitrix de Bendy Reboot se tenía que hacer una versión deluxe del mismo Omnitrix este cuenta con 10 alienígenas y 100 frases y sonidos incluidos en el mismo Omnitrix luces y también la activación de movimiento para SFX de batalla exclusivo muy buenas a todos papuchos estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de Ben 10 ya sé que les gustan los vídeos de Ben 10 las colecciones de Ben 10 y sobre todo pues ya estas secciones como una pequeña serie porque pues tengo varios vídeos de Ben 10 donde tanto figuras de Omnitrix o de los muñequitos de Ben 10 ya estoy trayendo al canal y sé que les está gustando y muchas gracias a todas las personas que están dejando su comentario su like y se están suscribiendo al canal sigamos así papuchos muchas gracias a todos y sigan compartiendo los vídeos si les gusta esta sección de Ben 10 pues dejen su like y compartan los vídeos y activen la campanita para cuando suba vídeos ya saben que los vídeos se suben una vez a la semana y puede ser tanto de Ben 10 como de otras colecciones variadas que igual vaya encontrando consiga y eso entonces sin más comencemos con este vídeo y como podemos ver tenemos el Omnitrix de Ben 10 Reboot que este Omnitrix apenas lo conseguí me salió en 60 pesos 60 pesos lo conseguí en un grupo de facebook ahí este luego que venden grupos en facebook pero de otros de otros lugares de otros estados venden luego juguetes muy baratos la verdad y este Omnitrix lo encontré en 60 pesos y por eso ya lo quise adquirir ya que el Omnitrix deluxe este que más me llamaba la atención más que el bueno al menos de Ben 10 Reboot este es el Omnitrix que más me llamaba la atención y también el ultimátrix que apenas lo acabo de ver y también se ve bueno ya después a ver si lo puedo conseguir pero ahorita vamos a analizar a checar un poquito este Omnitrix ahora sí primero que nada este vamos a ver un poquito de el Omnitrix como podemos ver está muchísimo más ancho que el anterior Omnitrix deluxe del primer Ben 10 este está muchísimo más ancho aquí podemos ver su bocina el botón que es transparente ya no es de color verde tiene un botón verde que obviamente en el Omnitrix en realidad bueno de la serie no lo tiene no sé si en la serie de Ben 10 Reboot lo tiene la verdad no no la he visto y no me atrae mucho no me gusta más bien y no la he visto bueno aquí tenemos en la parte del anillo también está muy bien pintado ya está un poquito maltratado desde aquí del cristalito bueno el plástico pero no importa aún así está muy bien en cuanto al detalle de la pintura también está excelente bueno o sea excelente en el detalle de la pintura nada más que este como ya es de segunda mano ya tiene esos detallitos en el medio ahora sí podemos ver que tiene este un hexágono que es donde ahí ya podemos ver en el centro los alienígenas y aparte podemos ver este el rombo aquí afuera la forma del rombo del Omnitrix bastante bien muy buen detalle como podemos ver ahí tenemos los alienígenas y bueno eso sería en cuanto al reloj yo la neta compré dos ya había este lo encontré en 60 y este lo encontré en 50 en diferentes lados pero como les digo en diferentes estados luego están bastante baratos en grupos de Facebook por eso si quieren métanse a grupos de juguetes de preferencia de otros de otros estados luego si compran hacen directos buenos y luego también luego venden piezas increíbles este lo encontré en 60 y este en 50 los dos funcionan unos están más o menos maltratados aquí tengo el otro Omnitrix el anterior el anterior de Ben 10 el primer Omnitrix deluxe que próximamente bueno ya después haré un vídeo de una comparación de estos dos Omnitrix ahorita no ahorita nada más se los quería enseñar pero ese vídeo ya será parte porque si no quedaría bastante largo este vídeo entonces esperen ese vídeo dejen su like si quieren ver esta comparación de estos dos Omnitrix ahí ya lo aprendí si quieren ver la comparación de estos dos Omnitrix dejen su like y compartan el vídeo ahora sí vamos a prender el Omnitrix de aquí y aquí tiene este para prenderlo tiene dos opciones la de encendido y la de demo pero no sé no sé para qué es esa vamos a encenderlo como podemos ver como podemos ver esto esto es algo que sí me gusta de este Omnitrix que sí tiene bastante bastante luz y se ve increíble y bueno tiene sus voces en este caso las tiene en inglés no sé si todos los Omnitrix son así o nada más sea este que la tiene en inglés no lo sé ahí solito habla y bueno ya podemos ver los diferentes alienígenas diamante insectoide este sí no sé cómo se llama XLR8 materia gris este creo que es Ultra T 4 brazos cannonball y fuego y este tampoco sé quién sea esos serían los 10 alienígenas que trae este Omnitrix y en cuanto al botoncito este se utiliza para activar las voces que también se pone a hablar solito pero si quieren activar las voces aprieten el botón ah bueno es que tienes que apretar para elegir el alienígena bueno vamos a elegir el alienígena vamos a elegir a este diamante y como podemos ver esta parte se cierra y ya está elegido diamante y ahora sí con el botoncito como podemos ver empieza a hablar algo que no tiene este Omnitrix que me parece que no tiene un conteo o sea ya se queda así estático ya ustedes pueden volver a cambiar aunque esté así abajo pueden cambiar de alienígena igual las voces de cada alienígena no sé cuántas frases tenga cada alienígena pero bueno aquí el botoncito como pueden ver si se enciende en verde pero nada más cuando se prende el Omnitrix pero normalmente pero no está pintado de verde es transparente y igual cuando lo apretamos el Omnitrix se levanta y igual ya así se despliega digo o sea retraen estas cositas que salen aquí ah ven ah sí sí tiene conteo sí tiene conteo pero no entiendo por qué se activó ahorita si ya lo vi ya había levantado el Omnitrix pero bueno eso sería esta opción que tiene esa sería la única opción que tiene ah no me faltaba decir otra opción que tiene este Omnitrix que también eso me parece que está chido vamos a elegir Inceptoide y otra cosa que tiene este Omnitrix es que cuando lo agitas esta parte no es se supone que cuando lo agitas tiene que hacer un sonido de que estás atacando por ejemplo vamos a poner cuatro brazos ven es como un el sonido de que está atacando rompiendo algo y el Omnitrix pues hace se enciende también en rojo ven eso es lo que hace también el Omnitrix que está chido para eso tiene su bocina aquí y si bueno si lo prendes mientras está abajo se prende en rojo y así lo puedes usar estando en rojo así lo puedes usar si tú lo deseas estando en rojo y esa es otra opción pero igual como les digo ya nada más apretan esto y ya se pone en verde y bueno eso sería todo ya no no hay nada más que decir del Omnitrix creo que no no se me pasa nada si se me pasó algo déjenme en los comentarios papuchos pero según yo ya está todo no les puedo enseñar repito todos los alienígenas todos los sonidos de los alienígenas las frases porque sería demasiado largo el video y este igual este igual si funciona prende aunque este tiene una luz diferente no sé si sea porque este tiene uno tiene más que el otro o qué no lo sé no 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 tengo ni idea si sea pero ven este se ve un color azul como que más este es más verde y este es como un color turquesa vean tengo una variante de Omnitrix papuchos igual ven si la agita el problema de este es que creo que su sensor no está muy bien o no sé porque vean este no lo tengo que agitar tanto y si hace los el sonido del ataque del alienígena y este sí tengo que hacerle más fuerte para que pueda hacer esa función bueno ese sonido y este no este sí esto es lo que realmente hace así fácil fácil y sencillito muy fácil y sencillito eso es lo que tiene que hacer pero les digo este Omnitrix parece que está fallando un poco porque de repente hace sonido solo y eso que ni lo estoy moviendo ni nada solo estoy girando el anillo y hace sonidos se están destransformando quedaron en rojo papuchos y bueno ahora sí sería todo papuchos vamos a apagarlos porque si no van a estar sonando van a estar sonando en todo el video eso sería todo en cuanto a este video en cuanto a este review de los Omnitrix deluxe de Bendy Reboot ya sería todo yo sí ahora sí me despido nos vemos en un próximo video adiós